Amar y mucho más Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste ámame No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos allá En aquel lugar, amor Volverás, volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta te amo Y si fui yo Perdóname Generaciones Radio presenta Mundo Contemporáneo Para mantenerte al tanto de forma clara y objetiva De los temas de actualidad Bajo la conducción de Ricardo de la Cruz Porque el mundo se mueve cada día más rápido Marcando el paso que debemos seguir Generaciones Radio no se hace responsable Por los comentarios, juicios U opiniones emitidos durante este espacio Muy buenas tardes Estimado Radio Escucha ¿Cómo están todos? ¿Cómo se sienten? Esperamos que todos se encuentren bien Que hayan tenido una semana fantástica Una semana de mucha alegría Una semana de muchos triunfos Una semana también de mucho trabajo Acá en la República Dominicana Ha estado haciendo bastante calor En estos días Hoy viernes 24 de mayo Se ha pasado lloviendo esta tarde Es bueno ya que Es necesario un poco de De fresco De fresco Una lluviecita Una brisita diferente Para calmar el Insoportable calor Que ha estado haciendo En estos últimos días Por la ya Entrada de lo que es Casi casi ya el verano Así que como siempre Les exhortamos a ustedes Que anden con Con ropa ligeras Si usted puede andar con bermudas Con boloche Que no sean de colores opacos Trate de andar Lo más ligero posible También si va a hacer ejercicio O va a ir a la playa Procure que no sea en horas Donde el sol está más fuerte Entiéndase Entre las 11 de la mañana O las 4 de la tarde Siempre use protector solar Tome mucha Pero mucha agua Y a cuidarse Para evitar Posibles enfermedades Ya El mes casi se está acabando Vamos ya por la mitad del año Y que rápido Ha estado pasando el tiempo Y Por lo que vemos Este año 2019 Está siendo un año Muy agitado Ve muchos cambios Principalmente en el aspecto Tecnológico Que es de lo que vamos a estar Hablando el día de hoy Con el tema Que vamos a continuar Del cybercrime O crimen cibernético Y es que verdaderamente Es algo que ha estado En la palestra pública Y con una noticia Que en esta última semana Ha impactado Y ha llamado mucho La atención de las personas Y es con Con la Prohibición federal Que le impuso el gobierno De los Estados Unidos A las compañías americanas De que hagan algún trato O negocio Con la compañía china Huawei Así que Vamos a estar comentando Un poco respecto a eso Que es lo que está pasando Porque Eso es algo que ha Motivado tanto La discusión Que deben Saber los consumidores Al respecto Y que tiene que ver esto Con lo del cybercrime O crimen cibernético Porque tocamos esto Que tiene De relación Este tema Bien Como ustedes sabrán Esta compañía china Ha estado creciendo De forma exponencial En los últimos años Acá tengo En frente mío Una Lista De los países Que De las compañías Que más celulares Han vendido En el año 2018 Y tenemos acá Que la número uno Es la surcoreana Samsung Luego tenemos A la compañía china Huawei Luego tenemos Tenemos a la norteamericana Apple Y A Xiaomi Otra compañía china También es que Los chinos Están Tomando El liderato Y la cabecera En El mercado De la tecnología Que alega Que alega El gobierno De los estados Unidos Porque esa Prohibición Que es lo que Pasa Bueno Básicamente Eso tiene que ver Con La idea Que están planteando Ellos De que esta Compañía Le sirve Al gobierno Chino Posiblemente Vendiendo la información O espiando Alguna Transacción O Los documentos Secretos Que pueda tener El gobierno De los estados Unidos Que puedan En cierto sentido Hackearlo Y que este gobierno Utilice esa información En contra Del gobierno De los estados Unidos Pero nosotros Sabemos muy bien Que Estas no son más Que excusas Que cuentos Para poder Frenar De alguna forma El hecho De que los chinos Como dije anteriormente Están tomando El liderato En En la tecnología Y los estados Unidos No quieren perder Esa hegemonía Tenemos que recordar Otra cosa Esta empresa china Está Es la primera Empresa Que tiene Que ya ha desarrollado La tecnología 5G Y que también Es la principal Proveedora De infraestructura Tecnológica En el mundo Nosotros sabemos Que Si usted Estudia redes O algo así O si tiene Alguna noción básica Sabe que La tecnología Estos aparatos Tecnológicos Los celulares La computadora Y todo eso Necesitan de una Infraestructura Necesitan de un Cableado Necesitan De una serie De mecanismos Que permitan Que la información Se transmita Aquella persona O aquella compañía Que produzca Estos artefactos Esta infraestructura Podría tener O mejor dicho Puede tener Acceso A esta información Y usarle Su beneficio Y eso es lo que Alega el gobierno De los Estados Unidos En contra de la compañía China en cuestión Y es algo lógico Pero Tenemos que estar Al tanto Y seguir Mirando las noticias Para ver Que desenlace Va a tener esto Como va a responder La compañía Huawei al respecto Y nosotros Como consumidores Que debemos Que debemos hacer Si usted Por ejemplo Tiene un celular De esta marca Ahora mismo No debe preocuparse Porque los servicios Van a seguir igual Pero Debe mantenerse Al tanto De las últimas noticias Y de las informaciones Para ver Si usted puede Continuar con el uso De este aparato O bien Debe cambiar O debería cambiar Hacia otra compañía Para que no le afecte El desenvolvimiento Que usted tenga A la hora de usar Su dispositivo Es importante También destacar En este mismo orden Que esta compañía Está En el plan En la idea De desarrollar Su propio sistema Operativo Su propio software Para ya no tener Que depender Exclusivamente De Android Recordemos Que Android El sistema operativo Android Es un sistema De código abierto Entiéndase Que cualquier desarrollador Puede ver Los algoritmos O el programa El cual este Se escribió Y puede En cierto sentido Escribir Encima de este Otro Otro programa No es lo mismo Con Apple Que es un sistema De código Cerrado Que no le permite A los desarrolladores Ver El El programa El código El software En el cual está escrito Lo cual lo hace Aparentemente Más seguro Pero como yo planteé Como estuvimos hablando En el programa anterior Ese concepto De seguridad No existe En la informática Porque realmente En la red No hay nada Que sea Inexpugnable O invulnerable De hecho Es necesario Es necesario Estuve yo hablando Con unos amigos Respecto a eso Y me estuvieron comentando Algo muy interesante Y es que Es necesario Que exista Una especie De punto débil En el programa Para que Los mismos desarrolladores Puedan Acceder nuevamente O sea A modificar el programa Y a cambiarlo Porque si hicieran Algo completamente Perfecto No tendrían La posibilidad De modificar Y de mejorar El programa Entonces se volvería Algo completamente Cerrado Pero Ese no es el tema Que en realidad Nos congrega acá Hoy estaremos Hablando nuevamente De lo que es El Cybercrime O delito informático Es importante Recordar Antes de Continuar con el tema La charla Que nosotros Vamos a ofrecer Este sábado Primero de junio En Galería 360 A las 4 de la tarde Fuimos invitados Por la compañía Que es Se encarga De alquilar Bicicletas Y scooters En la ciudad Colonial Llamada Colonial Road Así que nuevamente Le queremos agradecer A la compañía Por confiar en nosotros Vamos a estar allá Ese día Dando una breve charla O bueno No una charla Digamos mejor Una conversación En donde vamos a estar Compartiendo con ustedes Información relevante Sobre el tema De la importancia Que tiene la bicicleta Para el medio ambiente Para la salud Para la economía Para el transporte En fin Para el bienestar General de la sociedad Y es que Este tema Realmente Se está volviendo Trading Y tenemos casos De ciudades Como Copenhague En Dinamarca Amsterdam En Holanda Y muchas ciudades De Europa También Que están empezando A fomentar El uso De las bicicletas También se está viendo Mucho auge De esto En muchas ciudades De América Latina Como por ejemplo En Santiago de Chile Tenemos también Casos aquí mismo En la República Dominicana En donde está creciendo Un uso De las bicicletas Y el fomento A esto Así que Todo aquel Que pueda acompañarnos Ya sabe Este sábado Primero de junio A partir de las Cuatro de la tarde En Galería 360 De estar acá Su servidor Ricardo de la Cruz Compartiendo con ustedes Un poco Sobre lo que es La importancia De montar En bicicletas Bien Vamos a estar hablando Entonces De lo que es El delito informático Estuvimos Explicando Vamos a dar un A refrescar Un poco la memoria Dijimos que El delito informático Se puede definir Como aquella acción Antijurídica Cito Que tiene como objetivo Destruir y dañar Activos Sistemas de información U otros sistemas De computadoras Utilizando medios Electrónicos Y o redes De internet En la cual se determina Que el acusado Es culpable Y por qué Mundo contemporáneo Elige este tema Fácil Todos nosotros Nos valemos De un dispositivo Electrónico Todos navegamos En el internet Todos descargamos Aplicaciones móviles Todos nos tiramos Votos para Instagram Para Whatsapp Para Snapchat Para lo que sea Los gobiernos También Comparten información A través de las redes sociales Los ministerios Las empresas privadas Las empresas públicas Entonces es algo Que entendemos Que es De hoy en día Les quiero contar Que estuve viendo Un programa En Youtube Que realmente Me llamó bastante La atención Y era En Canadá De una Periodista De Una De un noticiero No recuerdo el nombre Que hablaba Con un par de personas En la calle Y les ofrecía Que descargaran Una app Una aplicación Que era Your daily horoscope O sea Tu horóscopo diario Ustedes saben Lo que es el horóscopo Que le dice Su suerte El futuro Y todas esas cosas Que lo descargaran Que era gratis Y que funcionaba Entonces Ella habló Si mal no recuerdo Con cinco personas Que les decía A cada uno Que descargaran La aplicación Todos entraban Allá En Google Play O en App Store Y veían la aplicación Y le daban A descargar Cuando llegaron A la parte De los términos Y condiciones Ella les comentaba Oye pero Ahí están los términos Y las condiciones No los vas a leer Y todo el mundo Le pasaba por arriba Y pap Aceptaba Y descargaba La aplicación Nadie lee Los términos Y condiciones Ahora Yo les quiero Preguntar a ustedes ¿Acaso usted alguna vez Se ha dedicado A leer los términos Y las condiciones De una aplicación Móvil Que usted descargue ¿Acaso usted Se ha preocupado Por saber Lo que usted Le está permitiendo A esa aplicación Que haga en su dispositivo Yo no sé ustedes Pero Seré sincero Yo No las he leído No las leo Yo simplemente descargo La aplicación Y punto Pero ya eso ha cambiado Después de la información Que voy a compartir Con ustedes Cuando usted Descarga una aplicación Móvil En su celular Sin leer Los términos Y las condiciones Usted Escúcheme bien Le está dando Acceso A la aplicación Para que Acceda a su cámara Para que le tire Fotos a usted O lo grabe Sin su consentimiento Para que Grabe llamadas Para que Tenga acceso A sus conversaciones Ya puede ser En whatsapp O en mensajería instantánea Le da acceso A su ubicación Le da acceso Al micrófono También Entiéndase Si yo soy Si yo soy un desarrollador De una aplicación Móvil Y usted descarga Mi aplicación Como efectivamente Fue en el programa Yo desde Puedo estar en Japón En mi computadora Y yo puedo ver Las personas Con las cuales Usted habla Puedo escuchar La llamada Que usted hace Puedo ver La foto Que usted tiene Y puedo tirarle Foto también Sin que usted sepa Y por qué Les digo esto Porque hay muchas Aplicaciones Que existen Que supuestamente Son gratis Que supuestamente No pagamos nada Para descargar Estas aplicaciones Pero déjeme decirle Usted Que no existe Tal cosa Como una aplicación Gratis Eso es falso La realidad es Que cuando usted Descarga Estas aplicaciones Usted está pagando Pero no con dinero ¿Y con qué entonces? Usted está pagando Con su información Personal Estas aplicaciones Toman su información Y se la puede vender Escuche bien A una compañía Publicitaria Y cuando se la vende A una compañía Publicitaria Entonces Estas a su vez Le ofrecen servicios Por eso es que Usted de seguro Ha recibido alguna Llamada De una compañía Ofreciéndole un servicio De algo O le llega un anuncio O lo que sea Y usted se pregunta Pero ¿Y quiénes son Esta gente? ¿Cómo sabe mi información? Vaya entonces A ver usted A su celular Las aplicaciones Que usted tiene Y lo que usted Le permitió hacer En su dispositivo Eso es algo Que hay que tener Muy en cuenta Algo que debemos De lo cual debemos Preocuparnos Ya que Muchos de nosotros Le estamos Prácticamente Regalando Toda nuestra Información Estamos perdiendo La privacidad Estamos perdiendo La libertad Que tenemos De manejar Libremente Nuestra información Por eso Por eso Nosotros Invitamos A las autoridades De nuestro país Que se involucren Más profundamente En esto De Del cybercrime De la tecnología Aplaudimos El hecho Que tenemos Una ley Sobre delitos Cibernéticos La 5307 Pero Es necesario Tomar más Acciones Al respecto Porque Realmente Son muchos Los crímenes Cibernéticos Que se están Cometiendo Muchos Y la mayoría Quedan impunes La mayoría Quedan impunes Y no pasa Nada al respecto Y usted Viene a enterarse De que Los hackearon O de que Le hicieron Un crimen Cibernético Que le robaron Muchísimo dinero Cuando ya es Muy tarde Así que Hay que tener Mucho cuidado Con este tema Bien En otro orden Yo quería Abrir un paréntesis Acá Y hacer una Pequeña reflexión Que es algo Que siempre Me impacta No tiene que ver Con el tema Pero fue algo Que vi hoy Y me Me chocó ¿No? Me Como joven Al fin que soy Me Me llama mucho La atención Y Y es lo siguiente Yo no Personalmente Yo no tengo Ningún problema Con que las personas Salgan a la calle Y disfruten Pero yo quisiera saber Por qué Nosotros Los dominicanos Si Los dominicanos Nosotros Somos una persona Que no Concibimos la vida No Concibimos un momento De seriedad Porque siempre Nosotros tenemos Que estar en una Chercha constante Señores Por eso Que uno No avanza Por eso Que Yo Yo no me explico Cómo puede ser posible Se lo digo Porque eso lo veo Yo en el sector Donde yo resido Cómo puede ser posible Que haya un joven O una joven De 20 años 19 años 18 años Que de lunes A lunes Lo único Que haga Es estar sentado En un lugar Consumiendo alcohol Es que Yo no me explico Eso señores Cómo es posible Que una gente No se canse De hacer lo mismo Cada día En su vida Yo no puedo Realmente Yo realmente No puedo Y a eso Es a lo que voy Usted puede Disfrutar su vida Usted puede Convivir Y pasarla bien Y usted puede Bebe claro Usted puede salir A tomar con sus amigos ¿Por qué no? Se puede hacerlo Pero es necesario Que usted invierta Todo su tiempo En eso Nosotros En nuestra vida Los seres humanos No podemos Amasar El gozo Que hemos vivido Y decir Guau Cuanto he gozado Dios mío Mi vida ha valido La pena Que he gozado Tanto Fíjate que no Que eso no lo Podremos hacer O usted cree Acaso que eso Es algo que puede Aprovechar A nuestra vida Si una de las razones Por la cual La república dominicana Se encuentra En donde está Es El hecho De que La mayoría De los jóvenes No tomamos Una participación Activa En los cambios Que necesita La república Dominicana Sino que siempre Esperamos Que alguien más De el paso Sino que esperamos Que alguien más Haga algo Pero nosotros Queremos gozar Y disfrutar A cada rato No Tomamos un tiempo Para Poder leer Un libro O para aprender Un idioma nuevo Con la oportunidad Que hay señores Acá en el internet Tomando el tema Nuevamente Con un celular Nosotros tenemos Más información Que la que tuvieron Todos nuestros Antepasados En un simple celular Usted tiene Toda la información Que se ha producido En la historia En teoría Esta generación Debería ser La más inteligente Que exista Deberíamos ser Los más preparados Por la facilidad Que tenemos De conseguir la información ¿Y cómo es posible Que vamos a estar Nuestra juventud Entera Desperdiciándola Haciendo nada Día tras día En lo mismo Con una chercha Como que nuestra vida Debería girar En torno A A hacer el que más Consuma alcohol Y el que se sepa Todos los dembow Señores O sea No debe ser así No debe ser así Algo tan simple Como Tomando el tema Nuevamente Del crimen cibernético Y del hacker Esto de la informática Usted lo puede aprender Fácilmente en internet Usted puede aprender Lo que es la programación Usted puede aprender Lo que es la seguridad Informática Gratuitamente En internet Que hay páginas Y hay videos de youtube Que se encargan de eso Simplemente Enseñarlo a usted gratis ¿Y cómo va a ser posible Que nosotros Como sociedad Vamos a Desperdiciar Toda esa información Esa chance Que tenemos Para avanzar Como nación Para transformarnos Para avanzar Desperdiciarlo Toda nuestra juventud Pasarla En eso Yo estuve hablando Anoche con mi padre Haciendo una Una clase Que yo tenía Y le estuve preguntando Que De cuando acá Es que Él viene viendo Ese proceso De degradación Ese proceso De Dejadez De la juventud Que ¿Cómo comenzó Todo? ¿Qué fue lo que pasó? Y me estuvo comentando Que hace 30 años Atrás La juventud De aquel tiempo Era más dada A involucrarse Políticamente Era una juventud Interesada En participar En clubes culturales En crear poesía Música Arte En estudiar Era una juventud Que tenía Una utopía Que tenía un sueño Una juventud Que deseaba superarse Que deseaba Convertir este país En algo mejor Una juventud Inquieta Una juventud Que aspiraba A hacer un cambio Y ahí está La clave Que esa era Una juventud Que no perdió La esperanza Era una juventud Que tenía un norte Claro Y un rumbo fijo Que quería seguir Pero ¿Y la juventud De nuestra generación? ¿Qué norte? ¿O qué fin Persigue? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos motiva Realmente a nosotros? El dinero fácil El jipetón El estatus social El tener mucho Eso es lo que nos motiva Un egoísmo Que no nos permite Ver más allá De nuestra nariz Un sistema Que simplemente Nos vende La idea del yo Del yo Y no pensar Como colectividad Y es que Una nación No puede desarrollarse En base al yo No puede desarrollarse Una sociedad Donde los hombres Se ven a sí mismos Como islas Como seres aislados Y ese es uno De los grandes Desventajas Que ha traído Y oigan Yo que soy Muy Pero muy Apoyador De lo que es La tecnología De lo que son Los celulares De lo que son Las computadoras Y de la importancia Que tiene esta Para la educación Pero una de las Desventajas Que ha traído Esto Es Lo que se conoce Como isolation O Aislamiento Que ha traído Esto Que nos ha Encerrado A nosotros mismos En una burbuja Que nos ha Puesto En una especie De cadenas En donde No tenemos Ojos Para ver El mundo real Sino que simplemente Nos encerramos En este dispositivo Y compartimos A través de acá Y esto me recuerda Las ideas De un Filósofo Surcoreano Que vive En Alemania Déjenme ver El nombre Que no Ok Bung Chulham Ese mismo es Las ideas De este hombre Que realmente Me han impactado Mucho Tiene libros Como La pesadilla De la era digital O la sociedad Del cansancio En donde También tiene La expulsión De los De lo distinto Y es que Nos está hablando De como A través Del Instagram Del Snapchat Del Whatsapp Del Twitter El hombre Comparte Con sus Con sus Semejantes Pero no No hay un Intercambio No hay un Discurso Entiendo No hay una discusión No hay una interacción Real Es como Como una interacción Vacía Una interacción En donde no hay Oposición Una Una discusión En donde no No hay un ambiente Propicio Para generar Un diálogo Auténtico Y real Es como que yo tenga Un millón de seguidores En Instagram Un millón de suscriptores En Youtube Y suba videos Y yo hable Y hable Y hable Pero Acaso estoy yo Interactuando Con las personas Realmente Y no es que esté mal Hacer eso Llegar a través De sus medios Pero No nos No le demos la espalda A lo que es La interacción real A lo que es El ver El día a día Y les digo Vengo a esta reflexión Porque El lugar donde yo estudio Que no No lo voy a nombrar Por ética Pero el lugar donde yo estudio Se ve ese fenómeno Muchos jóvenes Que no se despegan De un computador Que no se despegan De un celular Encerrado Completamente Personas que no Son capaces De socializar Personas que se han vuelto Indiferentes Pero ¿Por qué pasa esto? Sencillo Cuando yo Interactúo Con el hombre No directamente Sino a través Del dispositivo electrónico Ya yo no desarrollo Las habilidades sociales Necesarias Para convivir En sociedad Y esto es algo Que debe llamar Nuestra atención Ya que es un fenómeno Relativamente nuevo Esa es la primera vez Que existe un dispositivo Por el cual uno puede Llegar bien lejos Sabemos que antes Uno no tenía ese acceso Uno no llegaba Tan lejos Los mensajes Y tan rápido ¿Me entienden? Entonces Aprendamos realmente A A preocuparnos Por lo nuestro A aprovechar Nuestro tiempo Como jóvenes Que somos Hoy en día Porque esta juventud No va a durar Para siempre Se nos va a ir De las manos Me dijo A la audiencia Joven Que yo sé Que son mayoría Que me están Escuchando No todo En la vida Es chercha Es risa Es cuento Que por eso Es que este país No avanza señores No es por otra cosa Porque ustedes creen Que los otros Los otros países No disfrutan Y no avanzan Y no gozan Claro Todo el mundo Quiere pasarla bien Todo el mundo Quiere disfrutar Pero todo tiene su tiempo Como dice la palabra Tiempo para reír Tiempo para llorar Tiempo para morir Tiempo para vivir Tiempo para la guerra Tiempo para la paz Tiempo para trabajar Tiempo para disfrutar Así que ya saben Ese es el mensaje Que yo Les tenía hoy A ustedes Recuerden que estamos Transmitiendo en vivo Desde la República Dominicana Para el mundo A través de la emisora digital Generacionesradio.com También síganos En nuestras redes sociales Arroba Generacionesradio Arroba Mundo C 2.0 Ahí pueden Mandarnos sus preguntas Ahí pueden Mandarnos sus comentarios También pueden Apoyar nuestras publicaciones Y seguirnos Quiero comentarles También con respecto A la entrevista Que hice En la Feria del Libro No la he podido Subir a Youtube Como les he prometido Ya que He tenido problemas Hemos tenido problemas Con Con el video A la hora de editarlo Lo estamos preparando Todavía Y también he tenido Alguna falla técnica Con Con mi computadora Personal Pero Voy a estar subiéndolo No le voy a prometer Una fecha Pero voy a tratar De que sea rápido Porque ya me lo han estado Pidiendo bastante tiempo Es una entrevista Muy buena Sin desperdicio Que le hice A dos jóvenes Talentosos Uno de ellos Un gran amigo mío Jimmy Félix En el cual hablamos De superación De De como Sabe Como los jóvenes Pueden avanzar Y como los jóvenes Pueden Mejorar Su vida ¿No? Así que Próximamente Estaremos compartiendo El video A través de nuestras Redes sociales Así que Bueno Ya hemos llegado Al final del programa Muchas gracias Mi nombre es Ricardo de la Cruz Otra cosa Me gustaría también Que ustedes A través de las redes sociales Compartan con nosotros De que temas Les gustaría Que habláramos Que cosas Usted cree Que son importantes Que deben ser discutidas Usted puede A través de La página de Instagram Mundos2.0 Decirle Mira Ricardo Me gustaría Que hablemos De este tema O del otro Y usted puede Compartir algún dato O cualquier cosa Aquí estamos Para aprender mutuamente Así que Muchas gracias Que Dios les bendiga A todos Y hablamos El próximo viernes A las 4 de la tarde A través de Generacionesradio.com Estés Donde estés Música 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 Música